entra al arca aleluya el 15 de julio 2014 a la 1 y 37 de la madrugada recuerdo bendito es el nombre del señor un sueño que había tenido y precisamente en los recuerdos de un día como hoy apareció esta nota que había escrito contando ese sueño esta mañana solamente vi el título pero no lo leí y estando ahora acá leyendo la palabra aleluya meditaba y vino a mi corazón la voz del espíritu santo diciéndome sandy búscalo y compártelo o gloria a dios la nota que había compartido aleluya decía así me encontraba en el sueño como usted quiera llamarle una visión yo lo que sé que me encontraba caminando por una calle y me detuve cerca de un puerto que tenía un solo barco el barco era nuevo y nadie lo había usado de repente alguien anunció en tren a la embarcación algunas personas empezaron a entrar a la embarcación yo me estaba tardando en entrar porque estaba preocupada por las personas que no tenían interés en entrar en el barco recuerdo que en ese entonces el padre de mis hijos el cual era mi esposo en ese entonces cuando tuve este sueño en el sueño él me dijo sandy date prisa y entra porque el tiempo se acaba y la puerta la cerrarán yo me di prisa y entré al barco y cuando entré al barco las puertas fueron cerradas al cerrarse la puerta estuve mirando para afuera por una de las ventanas del barco y vi como inmediatamente las aguas del mar se fueron retirando para atrás y cuando las aguas volvieron era un mega tsunami que parecía llegar hasta la nube pero al momento que el tsunami se levantó a esa altura el capitán del barco levantó su mano y el tsunami se detuvo por ese momento era increíble como las aguas estando a esa altura se movían pero obedecían la voz de ese capitán luego el capitán dijo deben cerrar todas las puertas y brechas que han abierto el tiempo se acaba y la puerta pronto se cerrarán ese tsunami estaba detenido por la palabra de ese capitán y puedo entender el mensaje la misericordia de dios está deteniendo ese tsunami y el señor nos llama como pueblo a prepararnos cerremos puerta brecha que hayamos abierto o estén abiertas para el enemigo es un tiempo para orar este es un tiempo para buscar la presencia de dios es un tiempo para humillarnos cada día más delante delante del señor en aquel tiempo y vuelvo y lo repito decía no estoy profetizando no soy profeta bendito el nombre del señor pero en esos días tuve que hacer un viaje a italia y antes de llegar a la casa aleluya el espíritu santo me mostró y vi como una visión digo visión porque yo no estaba durmiendo fue como que me pusieron una pantalla y bien forma de un jinete como color oscuro que venía desde lo alto hacia la tierra y decía tres nombres muerte enfermedad y epidermia luego fue cuando el espíritu santo me dijo oración y humillación oren y humillense delante de la presencia del señor porque ante aleluya determinar este año eso fue cuando él me dio esa palabra en ese momento aleluya muchos morirán y recuerdo muy bien para ese tiempo que fueron muchas las personas que murieron benditos el nombre del señor por una enfermedad rara que para ese tiempo salió bendito el nombre de dios y los muertos fueron muchos santo es ser cordero pero aunque fue para ese tiempo quiero decirle o gloria a dios que él me dice que vuelve y repita a la lucha porque vienen 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 epidermia santo enfermedades 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 donde la ciencia médica no tendrá el medicamento para contrajetar esas epidermias y esas enfermedades y por causa de ella muchos en diferente parte del mundo han de morir mi alma adora al cristo de la gloria santo es ser cordero el espíritu santo decía oren y humillense delante de la presencia del señor o gloria a dios porque habrá mucha mucha muerteros del mundo y que una fuerte epidermia atacaría y matarían muchas personas y entre esa persona habrían cristiana y no cristiana hermano veía los rostros de altos mandatario muy cansado y confundido con negras ojeran sus ojos por el autotrabajo y la poca hora de descanso buscando intentando buscar una solución y esa solución parecía incierta aleluya santo es ser cordero cuando el señor me daba esto decía señor nada de esto es buena noticia pero mi deber es hacer lo que el señor o el espíritu santo me digan que haga y que diga hermanos para muchos acontecimientos que vienen no solo mundial sino también en la vida individual de muchos de nosotros hay quienes no están preparados o mejor dicho muchos no estamos preparados es por eso que el señor nos advierte de orar y buscar su rostro iglesia de jesucristo este es un tiempo de humillarnos la respuesta está en nuestras manos y la encontramos en segunda de crónica capítulo 7 verso 14 si se humillare mi pueblo aleluya sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra mi alma adora al rey la misericordia la misericordia aleluya del señor es para todo para todo aquel aleluya que lo busque para todo aquel aleluya que invoque su nombre oh gloria a dios ahora santo es ser cordero ahora que hay tiempo ahora que hay tiempo porque muchas veces queremos esperar que sucedan tragedia para entonces buscar a dios mi alma adora a jesús y que lindo es buscarlo de corazón no por lo que él no dé o por las cosas que puedan pasar no 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 buscarlo porque realmente reconozcamos que lo necesitamos y que sin él nada podemos hacer mi alma adora a jesús aleluya gloria a dios gloria a dios cristo viene cristo viene cristo viene cristo viene y juicios ser un de la mosaica sobre esta tierra viene cristo aleluya oh gloria a dios también viene un momento terrible para la iglesia viene un momento terrible para la iglesia aleluya oh gloria a dios Oh gloria a Dios, santo es ser cordero Donde se sabrá quien en verdad, aleluya, es genuino Quien en verdad ama al Señor de corazón Quien en verdad está dispuesto a dar su vida si es necesario por Él Oh gloria a Dios, aleluya, santo es ser cordero Es muy fácil decir, yo doy mi vida por Él, mas sin embargo no queremos perdonar al hermano Yo doy mi vida por Él, mas sin embargo, aleluya Si nos pisan el callo del dedo, más chiquito del pie, aleluya Estamos enemitados, no queremos hablarle al prójimo, al hermano Mi alma adora al Cristo de la gloria Santo es ser cordero, es necesario ser probado, aleluya Oh gloria a Dios, aleluya, aleluya Viene un sacudimiento para la iglesia, un sacudimiento fuerte Un sacudimiento que nos va a despertar Un sacudimiento que nos hará levantar la cabeza Oh gloria a Dios, aleluya Oh santo es ser cordero Oh porque el Señor, aleluya, está preparando a lo suyo Está preparando a lo suyo Satanás sabe que le queda poco tiempo Aleluya Y si tiene que tirarte con un misil, Él no lo va a pensar dos veces Por eso tiene que estar preparado y preparada para cuando se levante en contra tuya Oh tengo que estar preparada cuando se levante en mi contra, aleluya Oh gloria a Dios, pero debemos saber y entender que no estamos solo No estamos solo Aleluya En Cristo, solo en Cristo puedo encontrar la vida eterna No lo desprecias, tú que me escuchas no desprecias al Señor Aleluya Él es tu pasaporte Oh gloria a Dios Él es tu pasaje de ida De este mundo, aleluya Oh gloria a Dios Él te ama Solo a través de Él, aleluya Puedes librarte de los juicios que viven para esta tierra Solo a través de Él tú puedes, aleluya Pasar de muerte a vida Solo a través de Cristo hay salvación Solo a través de Cristo hay vida Solo a través de Cristo podemos entrar al cielo No hay otro nombre No a través de Pedro, ni de María, ni de José, ni de Juan No, 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 no Solamente un solo nombre dado a los hombres Por el cual podemos ser salvos Se llama Jesús Jesús, 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 Jesús Aleluya Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Es el Señor, mi Rey, mi Redentor Entra al arca Antes que se acabe el tiempo Entra al arca, aleluya Oh gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Santo es ser cordero El que no se quiera ir contigo al cielo Entonces no dejes que te arrastre al infierno Escapa, escapa, escapa por tu vida Escapa por tu vida Escapa por tu salvación Aleluya Es el tiempo de escapar por la salvación Es que Cristo viene Cristo viene La muerte también nos puede sorprender Aleluya Oh gloria a Dios, mi alma Adora Jesús Estamos hoy aquí, pero no sabemos de mañana Bendito es el nombre de Dios ¿A dónde va tu alma si mueres sin estar preparado? Pero el Señor te advierte en este día Ven que yo te estoy llamando Yo te estoy llamando Yo te estoy llamando Aleluya Te estoy llamando Oh gloria a Dios Santo es ser cordero Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Que nadie te aparte de su amor Que nadie te aparte de su misericordia Que nadie te aparte de su bondad Aleluya Oh gloria a Dios Santo es ser cordero Que no importa lo que venga Aleluya Oh gloria a Dios Sepamos Ay santo Que aunque este cuerpo Le pase lo que le pase Hay un alma Hay un alma que salvar Hay un alma que salvar Aleluya Aleluya Hay un alma que salvar Oh gloria a Dios El Señor está llamando a lo suyo El Señor está llamando Aleluya El Señor está llamando Ay él está llamando Él está llamando Aleluya Oh gloria a Dios Prediquemos 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 Que Cristo viene Ese es el mensaje Que tiene que escucharse en este tiempo Cristo viene Cristo salva Cristo sana Aleluya El que no te quiera hacer caso Que no te haga Pero tú cumpliste con dar la palabra Tú fuiste la talaya Anda Raba Setere Esa sangre no será demandada sobre ti Anda Rebe Secenda A muchos le costará la vida Predicar el Evangelio A muchos le costará Anda Raba Sellas Que gente se aparten de ti A muchos le costará Aleluya Que hasta familiares Se aparten de ti A muchos le costará Aleluya Ser golpeado Maltratado Pero te digo en esta hora Que nada te detenga Que nada te detenga Que nada te detenga Aunque el diablo quiera matarte Dile diablo aquí estoy Ama Setere Si tengo que dar mi vida Por Cristo la doy Si anda Rebe Secetere Masoha Tira con lo que tú quieras Ven con lo que tú quieras Pero yo sigo al blanco Yo sigo al blanco Yo sigo al blanco Yo sigo a Cristo Yo sigo a Cristo Yo sigo a Cristo Secetere Te vasucuturumasajalaya Y tarrabasequedei Santo Oh santo 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 No te rinda Tú que me escuchas No te rinda No te rinda No te rinda No te rinda Sigue avanzando En el nombre de Jesús Que se rinda el diablo Pero tú sigues firme Creyendo en aquel Que te llamó Y te escogió Aleluya No te rinda